¿Qué onda amigos? Acompáñenme a cambiar este componente de la Golf, así que vamos a comenzar. Primero que nada, fojamos esta tuerca, retiramos la llanta, retiramos nuestra terminal de dirección con un dado de 3 cuartos, retiramos los 3 tornillos de nuestra rótula con un dado de 13 milímetros, tomamos una punta M8, un dado de media y una extensión bastante larga, la metemos por acá y la introducimos en cada uno de los tornillos. Por la parte de aquí afuera, retiramos el tornillo, hacemos exactamente lo mismo con todos los demás. Ya que quitamos todos los tornillos, retiramos por completo la tuerca, sacamos la flecha, justamente así. Por aquí adentro, sacamos también la otra parte. Con ayuda de unas pinzas, quitamos el seguro y esto viene para afuera. Tengan cuidado con esta rondana y su posición. Limpiamos estas dos partes, ya quedó aquí el nuevo cubre polvo y ahora vamos a engrasar. Ya que está engrasado y todo, lo revisamos y no se les olvide poner su seguro mega. Ahora sí, la tomamos y va para adentro. Por aquí adentro, la colocamos perfectamente bien y comenzamos a apretar los tornillos. Colocamos la flecha de nuevo, ponemos la tuerca de aquí afuera, colocamos todos los tornillos y los apretamos. Colocamos de regreso la terminal, ponemos de vuelta nuestra llanta, por último torqueamos y listo, terminamos.